muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecillo de east asia soft de red exile survivor horror básicamente y no tiene mayor dificultad es un platino de aproximadamente media horita y lo único que tenemos que hacer es romper 36 puertas coleccionar 25 velas en este caso si candelabros y visitar 300 300 habitaciones vale también tenemos que conseguir tres mejoras pero los tres mejoras es bastante rápido estamos en platina aproximadamente de media hora una hora y lo que tenemos que hacer las ventajas yo personalmente os diría que primero equipar a isla de ladrón ya que aparecemos con una palanca y por lo menos por lo tanto cada partida que echemos vamos a garantizarnos una puerta destruida y luego yo comprado estado porque una vale 11 vale tres las que menos vale simplemente por tener el logro desbloqueado es un juego que no tenemos que pasarnos simplemente tenemos que empezar partida cada vez que terminemos partida veis empezamos con una palanca y por ejemplo voy a ir hacia adelante siempre veis tenemos aquí ya una palanca garantizada pues ya le damos asignamos la de manera lateral y abrimos pero 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 os voy a enseñar lo que tenéis que conseguir veis aquí tenemos otra puerta ya está por ahí el nota ya os digo no hace falta que os pase el juego mira estos son los candelabros que tiene que conseguir con el hecho de cogerlo ya valdría vale no necesitáis ponerlo allí en ponerlo en su lugar la única dificultad es que sólo podremos llevar entre comillas tres vale entonces podéis enfocar diferentes room cada vez que estamos abriendo una puerta y entrando estamos en una habitación diferente vale así que ya os digo que simplemente haciendo esto sin aquí tenemos esto para correr asignamos le damos al cuadrado y ahora podemos correr un poquito más vale esta no tiene nada nos piramos vamos a ir entrando en otras puertas os voy a enseñar si me da tiempo a llegar claro os voy a enseñar donde no voy a llegar porque me está complicando esto no voy a llegar donde poner los candelabros aquí estaría en este tipo de y está le damos y aquí le damos para arriba y al cuadrado y ya tenemos otra puerta desbloqueada veis tenéis que tener cuidado que aquí es donde suele estar vale otra le damos para arriba vamos a buscar otra puerta y la rompemos rápido aquí estaría estupendo cogemos esto lo asignamos lo ponemos entramos vamos a correr hacia para enseñaros aquí estaría veis cuando esté cargado le dais la asignáis vais al cuadrado y ahora podéis seguir abriendo de nueva habitaciones aquí tenemos otro candelabro veis cuando tengáis tres tenéis que venir aquí de nuevo asignarlo en el lateral ponerlo y tenéis el el sitio libre para la siguiente aquí tenemos otro candelabro veis colector simplemente con cogerlo vale así que nada gente vamos a dejarlo por aquí ya en cualquier momento puede coger el personaje y yo y es irrelevante porque empezáis de nuevo una nueva partida y no habría mayor dificultad otra cosa es que queráis ir a pasar el juego entonces tenéis que ir un poquito más de chill pendiente ahí está y si no os cogería venía corriendo detrás vale en el momento que terminamos la partida nos da un punto de habilidad le damos a menú principal le damos a ventaja yo compraría esta primera como he dicho y luego estas dos porque son las más baratas y nada más sería un platino pues eso de media hora a una hora bastante fácil y asequible así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y encima es estar que hable es play 4 y play 5 con una única compra así que muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós y